Este es su programa, el ángel de tu salud, el ángel de tu salud, conozca el maravilloso universo de las plantas medicinales y el naturismo en voz de especialistas herbolarios y médicos tradicionales. Con ustedes, Rodrigo Mondragón. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días. Con ustedes, Rodrigo Mondragón, la voz del ángel de tu salud, con el gusto y placer de siempre. Paso a platicar acerca de los dolores de espalda que muchas veces nos levantamos por la mañana como resorte. Bueno, no estamos estirando el cuerpo de forma apropiada o a ver dolor. Se trata de un mal hábito que influye bastante en el dolor de espalda. También cuando trabajamos de manera continua, se presentan algunos dolores en nuestra espalda. Tiene que ver con las posiciones que adoptamos a la hora de estar trabajando. Malos hábitos que tenemos que evitar. Tenemos que ayudar a nuestra espalda a descansar y permitir que después de una jornada laboral, pues no tengamos esa molestia, ¿no? Ese dolor intenso en la espalda. Hay que ver por qué nos duele, ¿no? Porque un gran porcentaje de la población sufre bastante, ¿no? De un dolor de espalda. A veces de forma crónica. En ocasiones, pues de forma esporádica. Pero así empieza. Y después, se aposenta a nuestra espalda ese dolor tan terrible, tan molesto. Bueno, son muchas las causas que pueden producir este dolor de espalda. Es fundamental para elaborar nuestra fórmula, detectar su origen, para de esta manera elaborar el tratamiento apropiado, el más adecuado. Bueno, en muchas ocasiones el dolor de espalda proviene de malas posturas. Ah, pero también hay que estar conscientes de que puede aparecer por tensiones, ¿sí? Tensiones nerviosas, generalmente cuando estamos preocupados, agitados, con miedo, ¿no? También así aparece cuando hay miedo. Necesitamos relajarnos. De lo contrario nos contracturamos, ¿sí? Estiramos demasiado los nervios, los tendones. Que tanto está preocupado hay encogimiento y por lo tanto salen de su ubicación los huesos, las vértebras. Entonces, por eso a veces tenemos un dolor muy intenso, que pudiera ser en el cuello directamente, ¿no? Cuando nos contracturamos el cuello. Pero en ocasiones, ahí está la lesión, la molestia, la incomodidad físicamente, ¿no? Manifestada, con un desvío de vértebra. Una tensión exagerada hacia uno de los lados. Pero bueno, nos duele toda la espalda, nos duele el pecho, nos duelen los hombros. Sí, irradía, ¿no? Es lo que llaman dolor referido. Sí, dolor referido es cuando tenemos problemas, por ejemplo, en los discos vertebrales. O sea, está un poquito alejado de donde nos duele. En la geografía biológica de nuestro cuerpo percibimos dolor. Porque se refleja, ¿no? Se refiere. Por ejemplo, si la lesión se encuentra en la zona cervical, este es el cuello. Puede ser que el dolor aparezca hasta en los brazos. Es de acuerdo con la distribución de los nervios. Sí, que llevan el dolor a otra parte. Pero sí, tenemos que ver exactamente cuál es el origen para que de esta manera hagamos una fórmula muy apropiada. Bien, pues hay que ver también, aparte de las contracturas musculares, cómo corregir. Podemos nosotros cambiar hábitos que están incorrectos y que nos están provocando dolor de espalda para volver a sentirnos bien, a gusto. La reeducación en la forma de andar, sentarse, trabajar, buscar que el cuerpo esté cómodo. Porque de lo contrario, ese tipo de dolor puede convertirse en un problema crónico. Los problemas crónicos son de más difícil resolución. Bueno, pero también pueden provenir los dolores de disfunciones orgánicas, sea padecimientos de enfermedades. Por ejemplo, la degeneración discal. Los discos que separan las vértebras funcionan como unas pequeñas armadillas que amortiguan el golpe entre una y otra cuando brincamos, saltamos, caemos. Pero con el tiempo estos discos comienzan a perder humedad. Digamos, se resecan. Si la columna se adapta a tal proceso de desgaste, bueno, pocos problemas, ¿no? Pero en algunas ocasiones, o en algunas personas, los discos tienden a desgastarse con más rapidez. Hay factores, ¿no? Pueden ser genéticos, alimentarios, patológicos también, medicamentosos, también afectan. Hay que ver los efectos secundarios. Entonces, cuando esto sucede, de que esos discos, esas pequeñas almohadillas, ya no tienen, pues, soporte, ¿no? que adelgazar, que secar, que resecar. Entonces, las vértebras se van a arrasar entre sí. Va a provocar una inflamación y eso contribuye a provocar las contracturas de los músculos de la espalda. Si las contracturas determinan muchas restricciones en nuestra movilidad. Entonces, si aparte no nos movemos, entonces agudiza más la lesión. También puede ser que sea una hernia discal. El núcleo gelatinoso de los discos, que separan las vértebras, se sale, se desvía del espacio en que se encuentra ubicado y se desplaza hacia un lado, lateralmente. Cuando eso sucede, comprime el nervio raquídeo. Eso genera un dolor muy intenso. Ahora también tenemos que cuidar que estemos ingiriendo minerales, porque de lo contrario puede aparecer la osteoporosis. Puede aparecer una desmineralización. No estamos consumiendo alimentos que tengan minerales que se absorban, que se aprovechen, que se fijen. Entonces, pues estamos padeciendo de fragilidad ósea. El hueso se vuelve poroso. Entonces, se va causando una compresión de vértebras. Produce dolor, porque se suman los cambios postulares, porque como que nos falta fuerza, ¿no? Entonces, pues nos da por cuidar los huesos cuando sabemos que están fragilizados. Entonces, adoptamos posturas, digamos, de protección de los huesos, pero esas posturas están muy forzadas. Entonces, nos va a doler la espalda. En esto hay que tener mucho cuidado. En algunas personas también aparece lo que se llama sifosis. Bueno, así se conoce la clásica joroba, ¿no? En la parte superior de la espalda. ¿Por qué ocurre? Bueno, es una alteración muy severa, ¿no? De los discos intervertebrales. Ya saben, se reducen, se aplanan, se secan, se deforman. Se adelgazan. Entonces, pues la columna tiende a reducirse. Se produce una curva exagerada. Esa es la joroba, esa es la sifosis. No siempre he causado dolor, pero siempre hay que atenderla, ¿no? Cuando veamos que empezamos a disminuir de tamaño, es bueno medirse de vez en cuando, aunque sea cada mes, para ver si estamos manteniendo nuestra talla, nuestra estatura, o bien, ya vamos para abajo. Sí, nos estamos encogiendo, decimos, pero no, no es eso. Lo que pasa es que, pues los minerales, los nutrientes, no están llegando oportunamente en la cantidad que se requieren, en la forma que se requieren, y por lo tanto, pues ya está afectando los huesos. Ya está afectando, pues, el cartílago. También puede ser que tengamos una situación de lordosis. Es la exagerada curvatura en la zona lumbar, o sea, abajo. Atrás, abajo. Eso se agrava con las malas posturas también. Siempre vamos a encontrar este, pues, este punto, ¿no? A examinar. ¿Por qué la mala postura? Porque sí, sin querer vamos adoptando malas posturas. O bien, la mala postura que todos padecemos, tristemente, la gran mayoría, hay excepciones, claro, que es el exceso de peso. Traemos cargando unos kilos de más. Eso hace que estemos castigando los huesos, los ligamentos, los tendones, las almohadillas, pues. Y cuando se están castigando demasiado, pues, empiezan a ceder, empiezan a causar dolor. Se aplanan. Por eso la persona que tiene exceso de peso siempre tiene dolor de espalda, dolor de pies, dolor de cintura. Mucho peso. Aquí, en este caso, pues, ¿qué tenemos que hacer? Atender este punto primeramente y después ver, una vez que hayamos superado el problema, qué otra cosa es, ¿no? Porque es multifactorial. Tenemos que ver cómo solucionar, ¿no? Cómo irnos atendiendo. Ya vimos que podemos hacer una fórmula herbal, en donde principalmente, claro, el dolor, ¿no? Tenemos que buscar un analgésico de ciática o de espalda, que los hay en las plantas, ¿no? Entonces es importante, pero más importante, por ejemplo, es utilizar plantas antiespasmódicas. Porque hay un espasmo, ¿no? La persona está tensa, no se relaja, no se tranquiliza, y por lo tanto, pues, está jaloneando como si fuera una brida de caballo. Está jaloneando, pues, lo que nos mantiene en verticalidad, ¿no? Los ligamentos, los tendones, se jala de un lado, se inflama el otro, al contrario, el otro se anuda, la espalda duele, los músculos, pues, están inflamados, el dolor viene. Entonces también tenemos que buscar plantas antiespasmódicas. También tenemos que regenerar. O sea, tenemos que mineralizar, sí, correcto. Pero no todo es minerales. Hay otro tipo de materiales en los huesos que tenemos también que reponer. Entonces utilizamos un regenerador óseo. Así se llama. O sea, produce la reposición de cartílago, la reposición de hueso, le da más fuerza a los tendones, a los ligamentos. Regenerador óseo. Así se llama. La característica, la actividad que desarrolla la planta. ¿Qué necesitamos más? Para relajarnos, ¿no? Tranquilizarnos. Y también bajar de peso. Pues sí. Con plantas termogénicas tenemos que empezar, pues, a eliminar el exceso de grasa. Porque de lo contrario, pues, hay pues, un extra, ¿no? Que cargamos día y noche. Y sí, pues, imagínense. A veces son 30, 40 kilos, 50. Como si trajéramos un costal de cemento. Una piedra grande. Y día y día y noche, pues, no. El cuerpo no aguanta. Los tendones y los ligamentos se ven muy castigados. Y los huesos se ven muy presionados. Pues que las personas, pues, se cansan, ¿no? Están agotadas. ¿Sí? Las soluciones, pues, cada vez el peso que nos corresponde, ¿no? No es difícil. Utilizando plantas, todo es más sencillo. Bien. Aparte de todo esto, pues, hay que ver cómo ayudarnos para que nos repongamos rápido. Dormir bien. Eso es bueno, ¿no? Conviene descansar en posición horizontal. La gente, pues, se queda dormida viendo el televisor sentada o recostada. Eso no está bien porque se lastiman los huesos, ¿no? La columna. El cuello. O sea, las vértebras. Están fuera de ubicación. Hay que buscar que se acomoden las vértebras. Los discos se rehidraten y la musculatura se relaje. Bueno, lo que aconsejan utilizar es una cama firme, ¿no? De colchón firme. O sea, que esté rígido. Una almohada baja. Que esté sólida, que no esté tan bien. Muy blanda. Para empezar a buscar que se reacomoden las vértebras. Esto es importante. A veces se le ponen una tabla a la cama para que uno acomode bien las vértebras, ¿no? Pero sí. Si el colchón está muy vencido o no es el apropiado, pues la persona también tiene dolor de espalda porque las vértebras pues se deforman, ¿no? Se hunde la persona en la cama. Sí está bien, ¿no? Se siente un colchón mullido pero para la espalda no. No da resultados. La afecta. Bien. Hay que hacer estiramientos, ¿no? También. Un ejercicio. Antes de levantarse de la cama hay que estirar los brazos sobre la cabeza. Como si nos estuviéramos quitando la flojera. Pero hacerlo con seriedad, ¿no? Porque sí necesitamos que antes de arrancar el día pues tengamos ese tipo de alivio, ¿no? De estiramiento. Luego hay que llevar las rodillas hacia el pecho. Primero una, luego la otra. Ya cuando se sienta que el cuerpo está listo giramos hacia un costado de la cama. Ya vamos a empezar a levantarlo, ¿no? Primero hacia un costado. Nos valemos de los brazos. En este caso de uno, ¿no? Para ayudar al cuerpo a sentarse. Entonces nos vamos levantando despacito. Porque pues estamos flojitos, ¿no? Estamos relajados. Vamos despertando. Hay que ir aumentando la tensión poquito a poquito para que ya cuando nos levantemos ya no se salgan de su sitio las vértebras. Ya con los pies en el piso apoyamos las manos en la cama a ambos lados del cuerpo y vamos poniendo de pie lentamente. Ya saben, antes de levantarse hay que tomar algún líquido, de preferencia un té. Para que ahí lo dejamos desde ayer, digamos, desde anoche. No lo vamos tomando antes de levantarnos. Para que la sangre no esté tan espesa, no vaya a haber algún coágulo, algún grumo que vaya a taponear alguna arteria. Y vamos a tener algún accidente pues vascular que puede ser en cualquier parte del cuerpo porque el grumo puede taponear mejor. Primero decimos aguadamos la sangre un poco. Bien, pues hay más recomendaciones las iremos dando en el transcurso del programa para aprovechar ¿verdad? Que nuestros huesos siempre estén funcionando adecuadamente. nuestra columna y que no haya dolores. ¿Quién quiere dolores en la espalda? Es terrible. Vamos al corte y regresamos. Bien, continuamos. Estamos entonces analizando el por qué nos duele la espalda. también nos duele por problemas con los riñones. También el dolor es muy intenso. La parte media de la espalda duele muy intenso. Bueno, hay que resolverlo también. Hay que buscar una planta que atienda bien los diferentes factores funciones y disfunciones que nuestro cuerpo tiene y que pues hay que corregirlas cuando están mal. Hay que reactivarlas cuando pues están lentas, cuando están lerdas pues hay que darles una planta que vigorice, que dé potencia a los órganos internos. Es importante para que se reactiven, para que trabajen nuevamente bien, pero nutriéndolos. Es la ventaja que tenemos con las plantas que tienen minerales. Por ejemplo, ahorita que necesitamos minerales para fortalecer los huesos, pues qué mejor que la damiana de San Luis. La damiana de San Luis es una especie vegetal que aparte tiene buen sabor. Es más, delicioso sabor. Se puede utilizar diariamente para salir adelante con el día, no crea hábito, no crea adicción. Se toma para vigorizar el cuerpo. Esta planta se da en zonas desérticas de ese estado tan bello que se llama San Luis Potosí, pero en las zonas digamos áridas, secas, a veces inhóspitas. Ahí crece esta planta bajo estas condiciones en donde hay mucha piedra. bueno, de ahí saca sus nutrientes. Quiere decir que tiene un activo que hace que penetre la raíz en la roca. Porque lo encontramos, sí, incluso arriba de las piedras. Bueno, eso pues nos hace recordar que esta planta pues al tomarla desbarata los cálculos cálculos renales. Y sí, así es. Esa es su característica principal de que la planta desbarata los cálculos en los riñones o evita su formación, que es lo mismo, ¿no? Bueno, pero en este caso que estamos charlando, que estamos platicando, necesitamos fortalecer los músculos, fortalecer los nervios. También tenemos que aprovechar la planta que esa es la característica es vigorizante la damiana de San Luis. Tenemos que aprovechar que nos va a proporcionar más energía física, ¿no? También intelectual. Por eso se utiliza mucho cuando hay agotamiento físico o intelectual y también cuando hay estrés porque relaja bastante bien. Evitando así que pues la persona aparte de sentirse incómoda, nerviosa y que tenga pues problemas, ¿no? psicológicos por que se deprime o le da ansiedad o le da miedo, susto y todo eso, pues no. Se relaja la persona, se tranquiliza, se calma. Hay que utilizar esta planta para que también no se formen las contracturas o para combatirlas también. Ya vimos que son nervios en tensión. O sea, literalmente, ¿no? Los nervios están tensos. Hay que relajarlos, tranquilizarlos para que no estén castigando los cuellos, no estén deformando pues la columna o las cervicales que se mantengan en su verticalidad, en su simetría y que no se desvíen porque también tenemos problemas que se desvía la columna hacia un lado. O bien pues la persona haciendo joroba, ¿no? Porque la columna pues está muy tensa. Claro, pueden ser las almohadillas, pero igual esta planta tiene los nutrientes que necesitamos. Por ejemplo, tiene hierro para gente muy anémica, ¿no? Tiene otros minerales muy interesantes como para que nuestros huesos se vuelvan duros, ¿no? Fuertes, cromo, cobalto, zinc, sistema inmune, Sabemos que el sistema inmune requiere hoy en día estar bastante fuerte, ¿no? Poderoso para defendernos contra pues padecimientos principalmente infecciosos. Entonces, tiene zinc. también tiene la vitamina B, o sea que es un complejo, ¿no? La vitamina B es un complejo porque son varias. Eso es para el sistema nervioso. También tiene ácido ascórbico que todos sabemos que el ácido ascórbico es un antioxidante bastante necesario para que nuestro cuerpo no sea vejente. Igual decimos, ¿no? Los tendones, los ligamentos no se vejenten, no sedan, empiezan a fallar. Necesitamos que estén siempre rejuvenecidos. Para eso utilizamos este tipo de vitamina, ¿no? Sobre todo si es natural, si es de una planta, pues, qué ventaja tan grande. Bien, eso es lo que vamos a utilizar, ¿verdad? Para atender una planta estupenda. Nos va a platicar más de sus propiedades. Paul Languards que está con nosotros, tiene mucha experiencia. Adelante, bienvenido y te escuchamos. Gracias, gracias por la invitación y como siempre es un gusto platicarle acerca del mundo herbolario, es que las plantas medicinales son maravillosas cuando se aplican con un propósito para beneficiar a las personas, para beneficiar a la salud y efectivamente la damiana de San Luis es una planta que se ha utilizado durante mucho tiempo, efectivamente por su potente efecto vigorizante, por su alta reacción de estabilizar las funciones del organismo y definitivamente por su capacidad altamente nutritiva, nos aporta nutrientes que generalmente hace que nuestro cuerpo empiece a generar un proceso de reparación y mantenimiento de los tejidos y su capacidad funcional, bueno, la vemos exactamente cuando hay debilidad muscular, mucha fatiga, cansancio, agotamiento, debilidad en las estructuras que prácticamente nosotros no podemos recuperar de forma pues natural, descansar y simplemente hacer que se recupere nuestro tejido, no lo logra y al siguiente día pues aparece la molestia, aparece el dolor, aparece la inflamación y hay que utilizar entonces la damiana de San Luis, aquellas personas que tienen mucha debilidad nerviosa, que tienen mucha fatiga intelectual, pensamiento también puede hacer que canse nuestro cuerpo, entonces hay que utilizar la damiana de San Luis por su efecto estabilizante, especialmente en las personas que tienen dolor de cabeza, que tienen migraña, que tienen estrés, angustia, desesperación, miedos, estados intranquilos, mucha ansiedad, bueno, empieza a utilizar la damiana de San Luis para empezar a experimentar el efecto estabilizante de esta planta medicinal, aquellas personas que tienen problemas en las vías urinarias, bueno, se les reconoce muy bien su capacidad bactericida, ayuda a eliminar exactamente la acumulación de bacterias y de gérmenes que se pueden acumular en los ductos urinarios, con ellos se reduce el riesgo de padecer infección en la vejiga, infección en la próstata, infección e inflamación, porque se pueden inflamar exactamente por las reacciones infecciosas, entonces nosotros tenemos que hacer el efecto que conocemos en el uso terapéutico tradicional de lavar las vías urinarias, eliminar la sedimentación y aquellos elementos que estén agrediendo a nuestro cuerpo, a nuestros tejidos y generando una inflamación de los ductos renales o los mismos riñones, como las bacterias y bueno, con esta planta nos podemos ayudar perfectamente, también se le reconoce su efecto funcional en el sistema respiratorio, entonces aquellas personas que tienen gripe, catarrotos, cuadros asmáticos, pueden utilizar en este caso la damiana de San Luis por su potente efecto estimulante del sistema inmunológico, imagínense que ayuda a elevar el sistema inmune y de esa forma estabiliza nuestros tejidos para evitar que se sigan deteriorando y si hay reacciones infecciosas, bueno, también en las vías respiratorias se pueden eliminar y se pueden atacar utilizando la damiana de San Luis, personas que tienen acumulación de flemas que no pueden eliminarlo, hacemos el efecto espectorante y de esta forma ablandamos la flema y la eliminamos prácticamente de nuestra estructura orgánica sin esfuerzo, sin desgarre, sin presentar exactamente cuadros sanguinolientos ahí en el tejido flemático, entonces ahí tenemos otro de los beneficios de la damiana de San Luis en nuestro organismo y en el sistema digestivo también podemos experimentar este efecto estabilizante, por ejemplo, en el caso del estreñimiento, bueno, es una lesión que se presenta por, puede ser por una digestión lenta, por una falta de movilidad normal de los intestinos, pero también puede presentarse los cuadros diarreicos, entonces la, en este caso la damiana de San Luis nos puede ayudar para los dos procesos, todo va a depender de la dosificación, una dosificación mayormente concentrada, pues exactamente vamos a observar ese efecto laxante agresivo y un té suave exactamente de la damiana de San Luis, pues vamos a experimentar el efecto, el efecto astringente, por lo tanto, para la diarrea y esa es la maravilla de las plantas medicinales cuando se utilizan con este propósito y vemos los que efectivamente tienen esa capacidad de estabilizar las funciones orgánicas y exactamente en el uso terapéutico tradicional se le reconoce muy bien a la damiana de San Luis para tratar exactamente problemas que tengan que ver con la salud sexual, aquellas personas varones que estén sufriendo ya de disfunción eréctil, bueno, pueden utilizar la damiana de San Luis para empezar a hacer el efecto potencial vigorizante, el efecto potencial estabilizante y altamente nutritiva de la planta y generar un mecanismo de reacción funcional en la salud sexual, también aquellas mujeres que estén sufriendo de frigidez pueden utilizar la damiana de San Luis, toda vez que es una planta que por su efecto altamente nutritivo y estabilizante del sistema nervioso nos ayuda a regular y activar pues el proceso de la líbido, entonces ahí tenemos la capacidad funcional de la damiana de San Luis, entonces aquellas personas que quieran utilizarlo para recuperar la función mental, para tratar el dolor de cabeza, para tratar la depresión, la angustia, la desesperación, para mejorar las funciones del sistema digestivo o para tratar el estreñimiento o simplemente la quiere para ayudarnos a regular los problemas de salud sexual, puede utilizar la damiana de San Luis Rodrigo. Bien, vamos al corte, regresamos. bien continuamos, damos los números telefónicos para que usted ya pueda llamarnos, ya estamos listos para atender sus llamadas para que inicie un tratamiento prontamente, un tratamiento bondadoso con plantas y suplementos, no se le olvide proporcionarnos un correo si es que usted requiere alguna formulación, con gusto para enviársela a ese correo que nos indique. Bien, continuamos, vamos a dar ahora, pues la dirección de nuestra página para que usted la visita, para que usted la visite, ya que pues ahí colocamos nuestra fórmula que elaboramos durante el transcurso del programa para que usted pueda disponer de ello, pueda reenviarla a un amigo, o bien pueda adquirir sus productos de su fórmula directamente en la tienda en línea, para que le llegue hasta las puertas de su hogar. Bien, la página es la siguiente, anotamos www.lavosdelangeldetusalud.com.mx www.lavosdelangeldetusalud.com.mx También puede comunicarse a través de Twitter, arroba la voz guión bajo del ángel, o por Facebook, el ángel de tu salud México. Bien, aprovechamos para mencionar a nuestros patrocinadores. Tienda en Charco, Charco Estado de México, Vallejo Octemo 36 Poniente, zona centro, entre calle Arriba Palacio y calle Palma, frente al banco HSBC en Charco de Díaz Covarrubias, Estado de México. Teléfono 55-59-82-7372, 55-59-82-7372, Tienda en Texcoco Estado de México, Nicolás Bravo 214, primer piso, Colonia Centro, entre Fray Pedro de Gantil y Leandro Valle. A una cuadra de la Catedral en Texcoco Estado de México, el teléfono 59-56-88-67-76, 59-56-88-67-76, Tienda en Zumpango Estado de México, Plaza Juárez número 40, primer piso, barrio de San Juan, entre calle Mina y José María Morelos, frente al Palacio Municipal, junto a la Parroquia de la Purísima Concepción. Teléfono anotamos 59-16-11-5106, 59-16-11-5106, Tienda autorizada en Tulancingo, Tulancingo Hidalgo, calle 1 de Mayo 212, letra B, Altos 3, entre las calles Manuel Fernando Soto y Cuauhtémoc, cerca del Banco Santander. Anotamos el teléfono de Tulancingo Hidalgo, 775-974-2357, 775-974-2357, Tulancingo Hidalgo, no se lo olvide. En Villa Nicolás Romero, Estado de México, tienda autorizada en calle Niños Héroes sin Número, entre la avenida 16 de Septiembre y Cerrada de Niños Héroes, está cerca de Tervez, para mayor referencia, y también frente a los muebles rústicos, Colonia Hidalgo. El teléfono, anotamos el teléfono de Villa Nicolás Romero, 55-16-60-01-19, 55-16-60-01-19, en Pachuca, centro de asesoría volaria en Pachuca Hidalgo, calle Bolivar Rojo Gómez, número 111, Colonia de Cuesco, primer piso y a cuadra y media de la terminal de autobuses, frente a los primeros semáforos, frente a la gasolinera. El teléfono, 771-719-9790, 771-719-9790, Pachuca Hidalgo, línea de ayuda de volar, es para que usted marque, si es que requiere alguna fórmula, también le puede mandar sus productos a domicilio, hay que marcar el teléfono, 55-57-64-59-50, 55-57-64-59-50, de 9 de la mañana, 7 de la noche, de lunes a sábado, recuerde, línea de ayuda de volaria para pedir fórmulas. Bien, continuamos, vamos a dar a la fórmula herbal, pues para tener una fórmula muy acreditada, muy testimoniada, de cómo atender, pues el dolor de espalda, no, dependientemente de la causa que esté originando, pues vamos a utilizar esta planta, junto con otras más, para que tengamos la solución al dolor de espalda, hay que recordar, ¿no?, que proviene de malas posturas, de tensiones, de contracturas musculares, a veces de disfunciones orgánicas, son dolores musculares, dolores punzantes, dolor que irradía hacia la pierna, dolor que empeora reflexionarse o levantarse, pararse, caminar, pero sí mejor a recostarse, para que así lo identificamos, ¿no?, pero nos vamos a parar y otra vez, hay molestias en la pierna, la cadera, o la planta del pie, así como se experimentan síntomas de debilidad, claro, piernas, pies, también se sienten, que no nos sostienen el cuerpo, entonces vamos a hacer la fórmula, utilizamos lo siguiente, Garfio del Diablo, Equiceto, Avedul Blanco, Barbasco, Escamonea, Damiana de San Luis, otra vez, Garfio del Diablo, Equiceto, Avedul Blanco, Barbasco, Escamonea, Damiana de San Luis, mezclamos las plantas juntas por partes iguales, ya mezcladas, una cucharada sopera para un litro de agua, diez minutos de hervor, se toma como agua de uso, ahora suplementos, utilizamos pensamiento, ácido esteridónico, con vitaminas y minerales, guayacol y eucaliptol, ajo con vitamina E, nuevamente pensamiento, ácido esteridónico con vitaminas y minerales, guayacol y eucaliptol, ajo con vitamina E, bien, de estas cápsulas, una de cada una, las vamos a tomar antes de cada alimento, se obra, ampolletas ingeribles para apoyar el tratamiento, la que lleva a cordyceps y ATP, cordyceps y ATP, una diaria en la mañana, una ampolleta ingerible se toma, y con eso tenemos ya un tratamiento bastante completo, bien, vamos ahora a dar asesoría hervulario a las personas que nos llaman vía telefónica, veamos, vamos a empezar, buenos días, ¿con quién hablo? hola, buenos días, con Norma, doctor, buenos días, le agradezco, por decir que te ayudo, si le agradezco por contestar mi llamada, mire la fórmula, para mi mamá, que también, 69 años, 69 años, cuánto pesa, si está un poquito bajita, doctor, está bajando, bueno, más bien, te está teniendo pérdida de masa muscular, no sé, yo creo, como unos 45, o por más o menos, por ahí está delgadita, sí, y su estatura, sí, es como de 1, 62, 63, bien, ahora dime, qué le sucede, este tiene mala circulación, me manifiesta que tiene este mareo, se levanta más mareada, que este, sí, que días normales, bueno, si hay más, presenta más mareos, este olvido, oídos tapados, yo lo que le veo, doctor, es que trae este, un lavaris en la corva de la pierna derecha, un poquito alterada, y luego me comenta que también, de repente se le revientan las venitas de las manos, y se llama, trae un moretoncito en la mano, ajá, este, también no sé si sea por la misma vena doctor, de la, de la varis, que me dice que, desde la pompi, hasta lo que es la corva, de la, de ese mismo lado derecho, donde tiene esta varis más manifestada, que le duele, este, también, hay dolor, sí, sí, sí dice que le duele, y este, le corre hasta la pompi, no sé si sea la asiática, o sea por lo mismo de la varis, le han comentado, las dos cosas, ajá, pudiera ser también, que presenta, bueno, una doctora le había dicho, que por lo mismo de su hipertensión, tiene el corazón agrandado, y, sí, me comenta que también le da, dolor de pecho, le hablo porque, me comenta que esta semana ha tenido, este, que siente el latido acelerado, aún, tomándose las pastillas del metropololol, y el los tartan, sí, y este, entiendo, que otra cosa, no sé doctor, de repente manifiestan unas manchitas, en sus brazos, casi junto a las muñecas, este, unas manchitas, como rojas, no sé si se le reviente alguna venita, y, le sangra o no sé, pero, y me comenta ella, podría ser, tiene fragilidad capilar, sí, me manifiesta ella, que, esas manchitas, así como le salían, se le desvanecía, y dice últimamente no, y se le quedan como, como las manchitas que salen de la edad, pero esas son más grandes, ajá, se le quedan marcadas, va a ser su fórmula entonces, ok, sí, sí, pues sería todo, utilizamos lo de la circulación, de acuerdo, entonces utilizamos lo siguiente para resolver, utilizamos palo guaco, alfilerillo, acollo morado, salsa parrilla negra también, yolozóchil, meliloto, rosa mosqueta, por lo siguiente, palo guaco, alfilerillo, acollo morado, salsa parrilla negra, yolozóchil, meliloto, rosa mosqueta, mezclamos las plantas juntas, por partes iguales, ya mezcladas, una cucharada sopera, para un hito de agua, 10 minutos de hervor, que lo tome después de cada alimento, después de cada alimento, bueno, bueno, vamos a utilizar suplementos, iniciamos con pava, utilizamos también, bromelina con papaina, cardo rojo, cápsulas de ajo, por lo siguiente, pava, bromelina con papaina, cardo rojo, ajo, estas cápsulas, una de cada una, y se toman antes de cada alimento, me gusta atenderte, vamos al corte, regresamos, bien, continuamos, seguimos dando asesoría al volar, y a las personas que nos llaman, vía telefónica, continuamos, buenos días, ¿con quién hablo? Encarnación Sánchez, doctor, muy buenos días, a tus órdenes, que te ayudo, para molestarlo, porque mire, estoy padeciendo, estoy pasando por una crisis nerviosa, doctor, no sé qué me está pasando, me siento muy nerviosa, me siento que estoy temblando mi cuerpo, mucho escalofrío, y dolores de mi pierna derecha, y la rodilla hacia arriba, tengo una especie como de ampolla, en medio de mi dedo, del lado derecho, entre medio del gordo, y el que sigue, con ampollas, como ampolla, doctor, fui a ir con el doctor, aquí a la clínica del seguro social, que tengo atención médica, y me dijo que era una, como ulcerita, que sin dado caso, que cambiara de color, que se minchara los pies, o que tuviera yo algún otro cambio, en mi pierna, que acudiera directamente a urgencias, para que me hicieran un tratamiento, con un angiólogo, porque puede ser una cosa de oxigenación, o puede ser otra cosa que esté padeciendo, entonces, de ahí para acá, me he sentido muy nerviosa, doctor, tengo miedo a una cirugía, porque soy impertencia, doctor, tengo padeciendo herpes, desde hace tiempo, además, padecí un, desde el herpes, me vino dolor del pecho derecho, me brotó, las ampulitas, me lo trataron, pero me he sentido todavía, con la molestia, doctor, me arde, mi espalda, del mismo lado derecho, doctor, me da miedo, por el herpes, yo le dije a la doctora, si me podía hacer un cáncer, y dice, no señor, el cáncer no es así, entonces, ya de ahí para acá, me he sentido con esa molestia, pero ahorita, lo que más tengo, el de la cidad, escalofrío, doctor, me siento helada, 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 completamente, doctor, no sé si será mi, que tal tienes, porque ahorita, con lo que estoy oyendo, de su consulta, de usted, estoy padeciendo, estoy padeciendo, también, este, lo que se acaba, de ahorita, la receta, de los huesos, también lo vengo, padeciendo, doctor, hace 20 años, operar de una hernia, en Magdalena Salinas, pero me dijeron, que podía yo, caminar, podía caminar, o podía quedar en silla de ruedas, y no me operé, doctor, pero si tengo el dolor de cadera, ahorita también, por eso yo sé que, no sé si sean, los nervios también, que me están traicionando, ahorita, doctor. Si, vamos resolviendo, vamos atendiéndote, como debes, a ver, que edad tienes, tengo 84 años, doctor, 84, y cuánto pesas, peso 60 kilos, 60, y tu estatura, unos 60 también, doctor, ah, bien, entonces, pues en peso, estamos bastante, bien, vamos a buscar, que entonces, resolver todo lo que mencionaste, vamos a tomar una muy buena fórmula, para que acorde con tu edad, te funcione de maravilla, bueno, entonces utilizamos lo siguiente, comenzamos, utilizamos, cava cava, hojas de mora de árbol, granadilla blanca, granadilla blanca, carricillo también, y utilizamos muyote, bueno, fue lo siguiente, cava cava, hojas de mora de árbol, brami, granadilla blanca, carricillo, mollote, mezclamos las plantas juntas, por partes iguales, ya mezcladas, una cucharada sopera, para un litro de agua, diez minutos de hervor, vamos a tomarlo, como agua de uso, ahora suplementos, vamos a utilizar los siguientes, utilizamos valeriana amarilla, hierba de ámbar, y pericón, ortiga, la ortiga viene con vitamina D3, entonces fue lo siguiente, valeriana amarilla, hierba de ámbar, y pericón, ortiga con vitamina D3, bueno, pues de estas cápsulas, una de cada una, y se toman antes de cada alimento, me dio gusto atenderte, atiendo a la siguiente persona, buenos días, ¿con quién hablo? Doctor, buenos días, mi nombre es Elvira López Ramos, Elvira López Ramos, bueno, a tus órdenes, Doctor, tengo un problema ya, super mega, más mega grabado, le voy a decir yo cada día, porque me detectaron dos, dos bacterias muy, supuestamente muy mortales, y ahorita, sí, dos bacterias, ¿cuáles son? es que son gran positivas, y gran negativas, una se llama, estafilococcus aureus, que la tengo en la lengua, nariz, y oído, vía respiratorias, ajá, pero ya en la otra, en la otra, se llama, neuromona aeruginosa, bueno, y ahorita, ya la, esa una la tienes también, en vía respiratorias, bueno, sí, en la garganta, anidada en garganta, principalmente, bueno, en garganta, así, entonces, este, ya la, la abro, ya me está, el filococcus, me está así, la lengua, hágase cuenta, como unas tapas anchas, que ya me está abriendo, como toda la parte de la encía de los dientes, así, como que de los colmillos a colmillos, y es, abriéndome la, la parte abajito, de donde habla uno, en los colmillos, sí, y es como una, nata blanca, que me está saliendo, y, y la lengua, que se me está haciendo como, como que más, sobre todo caliente, este, esas serían así, como que, como se dice, lo, lo más, que me está ya, como que me está preocupando, porque ya tengo cuatro cambios de antibiótico, y no me resulta, nada, en la, en la urogenosa, si estaba subiendo, pero ahorita resulta, con lo de la boca, la, 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 sabes que, dime tus síntomas, ya, ya sé que hay presencia de dos bacterias, pero necesito saber tus síntomas, tienes fiebre, tienes unos huesos, ¿qué sientes? siento escalofrío, escalofrío, fiebre, todo el mundo me pregunta, no, no, fiebre, pero si escalofrío, mucho escalofrío, escalofrío, sí, y, ¿no tienes dolor de cintura? no, doctor, dolor de cintura no, bueno, ¿qué más? ya son de las piernas para las rodillas, sí me duele, eso sí me duele, de rodillas para abajo, pero sentada, que estoy yo mucho tiempo sentada, bueno, pero además me siento con energía, pero doctor, este, también ahora se cuenta que en unas venitas que tenemos aquí en el cerebro, en el contorno del cerebro, este, yo me avanzo y es como si tuviera esas venas tensas, y me duelen espantosas, entonces yo no sé si dicen que esta serromona ocurre en todo el cuerpo, y que entra a la sangre, y también la, aquí de poco puede entrar a la sangre, y que puede ser, bueno, no te alarmes tanto, no, tus síntomas son muy tenues, muy leves, podemos acabar con la, con las dos bacterias, pero no te alarmes tanto, no tienes síntomas, si están ahí, bueno, vamos sobre de ellas y vamos a acabarlas, pero, no, no, no te están acabando, no te están matando, sí, relájate, no te dejes alarmar tanto, la mayoría tenemos estas, bacterias, pues siempre son oportunistas, y si, las mantenemos a raya, bien, vamos a aumentar tu sistema inmune, y vamos a acabar con ellas, bien, anotamos en toda la fórmula, lleva lo siguiente, lleva, regalicia, acahual, guaje sirial, palomina, vamos a utilizar toronjiles, tan nerviosa, bueno, hojas de guanábana, pues lo siguiente, regalicia, acahual, guaje sirial, palomina, toronjiles, guanábana, hojas, mezclamos las plantas juntas por partes iguales, ya mezcladas, una cucharada sopera para un litro de agua, diez minutos de sabor, y vamos a tomarlo como agua de uso, hay que hacer gargarismos antes, entonces utilizamos té rojo, bien, utilizamos licopodio natural, linaza con naranja, son aceites, y vamos a utilizar arándano rojo, por lo siguiente, té rojo, licopodio natural, linaza con naranja, arándano rojo, una de cada una se toman antes de cada alimento, me gusta atenderte, ya nos vamos, gracias por su atención, gracias por su compañía, Foylan, gracias por tu participación, nos vemos, hasta la próxima, me despido con una frase de Arthur Golden, dijo así, una mente atormentada por la duda, no puede concentrarse, en el camino que conduce al éxito, hasta luego, que estén muy bien. Este fue su programa, El Ángel de tu Salud, El Ángel de tu Salud, Escúchenos de lunes a viernes, por esta estación. La Comunicación de la Luz, esén micto tu aves, y también mire a mi transmitter,